Hola gente yo soy Armata, esta es la segunda parte de como hacer el rifle de francotirador de canicas, si no has visto la primera parte te la dejo en la descripción. Pegaremos la pieza de madera, para ello pondremos el resistor en la base y alrededor igual, como a mi se me acabó el resistor le puse soldadura química. Una vez haya secado vamos a lijar con una lija gruesa todos estos bordes que quedaron. Después puse resanador para madera para tratar de tapar todas esas imperfecciones o hoyos que tiene la madera. Una vez haya secado vamos a lijar con una lija gruesa y después con una delgada. Ya que la terminamos de lijar nos tendrá que quedar algo así. Ahora sigue la capa de pintura. Para no pintar los resortes yo los cubrí con un periódico y los enrollé con cinta. Lo primero que hice fue pintar con una lata una capa de pintura azul bajo. Ya que se secó empecé a rayar las partes donde quería pintar azul más fuerte. Y lo primero que hice fue pintar fatal. Después hice una mezcla de pintura blanca acrílica con negra para poder hacer un gris fuerte Una vez tengamos la pintura lista vamos a ir pintando con un pincel delgado alrededor del azul fuerte Como vi que me hacía falta un pico azul en medio corte una hoja y lo pinté Con un marcador grueso de color negro fui remarcando por todas las orillas de color gris ¡Suscríbete al canal! Y haremos lo mismo del otro lado, pintaremos y luego con el marcador delinearemos alrededor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después con un marcador delgado fui haciendo rayitas por toda la parte gris O también pueden hacerlo con un estilógrafo ¡Suscríbete al canal! Para que el gatillo regrese a su lugar le voy a poner una liga con un tornillo enfrente La vamos a estirar y vamos a ver más o menos hasta donde tiene que ir el tornillo Y así es como nos debe de quedar, le enredé un poco para que tuviera más tensión la liga Para cargar el arma tenemos que jalar el resorte y atorarla con el hilo negro en la pieza del sistema de gatillo de arriba Ahora tenemos que poner el proyectil en medio, en mi caso una canita Y ya lo tenemos listo para disparar ¡Suscríbete al canal! Así fue como quedó la base del foco después de haberlo disparado Los disparos los realicé más o menos estos a 6 metros Realicé otros que fueron más o menos a 15 metros Y fue lo máximo que disparé con este rifle debido a que no tengo tanto espacio para disparar En la caja si se fijan traspasaron casi todos los tiros La primera parte y la segunda parte del cartón solo algunos los traspasaron Pero creo que fueron la mayoría Antes de continuar con los saludos quiero invitarlos a que pasen a mi canal de gameplays El link se los voy a dejar en la descripción Si llegara a faltar algún saludo mándenme una captura donde vea que compartieron la publicación y que les gusta la página Bueno saludos para Espero que les haya gustado el video si es así denle me gusta, compártanlo y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!